comida rápida tienes vídeos ahí comiendo del mcdonald es el burger king sí lo que no había hecho en toda mi vida en 57 años en un año y dos a tres la gente vaya a ver esos vídeos pero creo que yo vi creo que en el mcdonald hace poco unos meses que tu reacción lo dice todo que la gente vaya a ver ese vídeo pero bueno para la gente que que en modo rápido que te pareció la hamburguesa era horrible era horrible era era una goma así seca qué además la que me hizo elegir aitor que si era la más clásica y tal además los condimentos que llevaba el que si el pepinillo y no sé qué es que tampoco me hacen gracia entonces no era ni la supuesta carne ni lo que le añadían luego una con una especie de mayonesa de un color raro y una hoja de lechuga así ridícula me parece horrible horrible y no sé el que vea el vídeo no sé si pensará que estoy haciendo teatro pero es que no es verdaderamente asqueroso y sólo de pensar ahí en el vídeo según estamos son las risas que se echa aitor real cabrón este yo me contagia la risa y empezamos a imaginarnos que sí que pensaría a su abuela le digo por mi madre si no hubiera visto así que si me ve mi hermano joven no es eso no mi hermano que es muy serio muy tímido y no sé qué y joven decía si me decía si te ve mi padre y jajaja y nos empezamos a reír a todo esto la grabación a escondidas porque allí dentro no se puede grabar en un establecimiento de esos entonces el que nos graba está con el móvil así escondido y bueno fue fue toda una experiencia toda una experiencia curiosa ya tengo si es verdad lo que tú o sea tú quitas el pan lecho y demás la hamburguesa es que es una zapatilla es esta que si hacíamos así y no se rompía o sea no se rompía era increíble puro plástico eso es que yo hace tiempo que no como pero alguna vez sí querido está bueno pero porque los aditivos que le echa bueno de eso pero aditivos y luego lo peor es que a la media hora tienes hambre no vas a tener de verdad es que yo estoy en contra de esos sitios ya tengo cuando más joven dices bueno iba a estar pero ahora mismo prefiero hacerme la hamburguesa en casa o incluso una hamburguesa sería buena tienes posibilidades mil en donde vivas de comerte una hamburguesa decente en otro establecimiento y dices a tengo que pagar un poco más pero es que ahí lo que pagas es una mierda entonces ya es caro claro es que es caro que te cobren poco es caro y al final no lo pagas tu salud o sea también es que es verdad que como es a mcdonald un día o porque quien comida rápida un día no te va a pasar nada pero si comes cada semana o todos los meses pues yo creo que al final te tienes que volver tonto y tu comida es decir íñigo cocinero como le gusta la carne el punto hecha cuál sería lo ideal o que como si me dice un amigo que la que se mueva que esté crudo como es el punto de a ver yo soy al punto es decir bueno el pollo y eso es aparte pero si una hamburguesa me gusta el punto que esté por dentro súper jugosa pero hay gente que lo quiere súper hecha o como te dice a mí me gusta poco hecha poco hecha pero haciéndola bien quiero decir que el interior esté caliente eso que ves que está poco hecho pero que esté caliente bueno hay que hacerlo hay que hacerlo bien tienes que tener atemperada la carne antes pues ya si tiene un grosor y la tienes fría la carne si la pones en la plancha o donde la pongas para que se caliente el interior tienes que tenerlo más tiempo entonces es cuando no la puedes sacar poco hecha claro si la sacas poco hecha el interior está frío entonces eso sí es muy desagradable de carne frío y eso es muy desagradable pues a mí me gusta poco hecha pero caliente